¿Qué tal chicos? Bienvenidos a un nuevo video Les quiero hacer este video con los tips que les había dicho Pero sería paso a paso porque a estos vetas los estoy preparando Los estoy preparando para reproducción Apenas el domingo los separé Y ayer empecé a alimentarlos Y pues sin más que decir ¡Comenzamos! Pues como les había dicho Lo primero para reproducir vetas Es preparar Pues es alimentar muy bien a los vetas Unos dos semanas, una semana antes Yo los voy a preparar una semana Pero los voy a alimentar súper bien Y pues para preparar vetas Lo necesario es tener Una cepa de gorgojo chino Ya tengo tres cepas Como pueden ver ahí Hay bastantes larvas Las larvas son las que se les da a los vetas Pues estas larvas Porque son muy chiquitos Preguntan ahí por el alimento de vetas Que sea de bolitas chiquitas Y ahí se los van a dar Y pues para tener esta cepa ¿Qué se necesita? Pues primero tener una cepa Una cepa inicial Y conseguir un topper como este Y poner una camada de avena Máximo de un centímetro Y cáscaras de guineo Y pan tostado O un bolillo que esté tieso Lo pueden poner una semana En el congelador O con el pan tostado Pues porque Está muy tieso Está duro con eso Y pues Yo les doy a los vetas De una No Al macho le doy dos larvas De gorgojo chino Y a la hembra Le doy de tres a cuatro Larvas de gorgojo chino Todos los días Solo una vez al día Y el otro alimento que uso Es la espirulina La espirulina Les doy un poquito Pero en la mañana Les doy este Hígado de pollo Pasado por un colador Solo así Hígado crudo Pasado por un colador Y les doy Nada más Los pongo en una jeringa Y les doy Una gotita nada más A cada uno A veces hasta dos En la mañana Les doy el hígado Después En la tarde Les doy estos Este Las larvas del gorgojo chino Y Este Les doy Estos Que son los que les digo Y este Y la espirulina Y pues este Voy a estar grabando Todos los días Para Subir video Este Espero y pueda subirlo Este Para que sigan los pasos A esta Esta hembra Lo reproduciría Con este macho Y este macho Que es un doble cola Lo reproduciría Con esta hembra Está muy activa De hecho Este Ya había puesto huevos Esa hembra Sin fuerza De macho Pues porque tenía Muchos huevos Por eso lo sacan Y pues Esta es la alimentación Que yo les doy A mis vetas Antes Este Con el HM De las crías Que tengo Ahora Solo alimentaba Con este Con los pellets Y este Y el este Corgojo chino Pero ahorita ya tengo Este espirulina Y el hígado de pollo Y con eso es que les doy Para variar Y estén bien alimentados Y tengan bastante energía Como pueden ver A pesar de que Tienen estos frascos Está muy activa La hembra Y está Y pues No le pasa nada Si está en esos frascos Se pueden tener ahí Pues porque uno Como que Este Va a empezar un criadero Y pues No En un poco espacio Y pues no voy a estar Mandando a hacer Muchas peceras De estas Pues como que no Se pueden tener ahí Ustedes Si quieren empezar Un criadero Pueden tener sus vetas Ahí No les pasa nada Con una Una buena calidad De agua Y una buena Este Una buena alimentación Con eso No les pasa nada A los vetas Yo les cambio Cada dos días O a veces Que se mira grasoso Arriba En la superficie Y es que se los Empieza a cambiar Y con eso No les pasa nada Yo les digo Porque a este Este macho Y a este Los tenía en frascos Y pues Este No les pasa nada Y ahí está Este Con Como les Vuelvo a repetir Con una buena alimentación Y una buena calidad De agua Los vetas Van a estar a gusto Como pueden ver Están muy activos Estos Están comiendo Les acabo de echar Espirulina En polvo Y en bolitas En pellets Igual esta Hembra Es muy activa Igual esta Todos mis vetas Son activos Y pues Espero que les haya gustado Vayanse a suscribir Al canal De KevinGamer2008 Este Este Que sube de juegos Si les gustan los juegos Vayanse a suscribir Y díganle que van de parte mía Así que Sin más que decir Adiós